Bienvenidos a otro video, en este video vamos a ver como podemos darle mantenimiento a un taladro de aire Aquí tenemos este que es de los años 80, la marca es Rodak Nomatic Tools Bueno esta compañía ya tiene muchos años, no es una compañía de las mejores, pero las herramientas salen buenas Aquí tenemos este pequeño taladro de aire y le vamos a dar mantenimiento básico Este es de 3 octavos y lo que me gusta de esto es que puedes trabajar con piezas muy pequeñas como si vas a lijar algo O las piezas de Dremel como estas, puedes trabajar con ellas O incluso hasta piezas ya más grandes como de 3 octavos, estas se las puedes meter y va a trabajar pero muy muy bien Bueno estos acumulan, acumulan polvo, suciedad y también hay que darles mantenimiento Vamos a ver los engranes como están, lo que voy a necesitar para esto va a ser pues un tornillo de banco o una prensa de banco Lo que voy a hacer es darle un agarrón pero muy ligeramente sin apretarlo mucho, nomás para que no se vaya a salir Usualmente estos no están tan apretados, lo que voy a utilizar es una llave Wilson, no se como la conozcan ustedes Llave de plomero o de los del gas Y aquí tiene, no voy a utilizar una llave ajustable como una perica Porque necesito una más grande como de unas 24 Pero voy a utilizar esta, que la tengo a la mano Lo único que vamos a hacer es darle Unos vueltecitos para que afloje Ahí está Vamos a quitarle de la prensa Y vemos ahí todo lo que ha acumulado por muchos años Tal vez nunca le dieron mantenimiento Se ve que está bien, bien oxidado Ahí la tenemos, hasta pegado estaba Esto es lo que hay por dentro A esto se le pone grasa Y le pone lubricante a esta parte de aquí Para que siga funcionando bien Aquí, no sé si alcanzan a ver Está llena de suciedad Pues vamos a darle una limpiada Vamos a echarle también Aquí PB Blaster o W40 para que se limpie bien Y dejar nuestras herramientas muy buenas Bueno, como ya es costumbre Vamos a ponerle un poco de PB Blaster Podemos utilizar también gasolina Para limpiarlos después Para quitarles el exceso de la De la De la grasa Al momento que le puse esto Empezó a aflojar de volada Es lo bueno de este producto Vamos a ponerlo por acá Vamos a dejarlos unos 10-15 minutos Vamos a ser generosos Y ahorita regresamos Para ver Cómo quedó Bueno, pues ya pasó tiempo Lo que me gusta de este producto Del W40 O del PB Blaster Es que Limpia muy bien Y de volada Se le cae la mayoría De lo oxidado O de la grasa Que duró por Quizás años Por décadas Entonces aquí lo tenemos Aquí tenemos los engranes Ahorita le vamos a dar una rociada Con Un spray de gasolina Y lo tenemos Aquí yo tengo un Spray de gasolina Lo único que vamos a hacer Es darle una rociada Para que le ayude A disolver Las partículas Que le quedaron Y ahí lo vamos a dejar Por unos 5 minutos Y vamos a darle Unas 2 o 3 veces Depende cómo se vea Y después ya le empezamos A limpiar Con una servilleta Con un trapo viejo Bueno Yo ya tenía Las piezas listas Para engrasarlas Pero note que Esta parte No dejaba de De salirle óxido Y óxido Entonces Pues desgraciadamente La tuve que abrir Y pues lo bueno Fue de que Ya la abrí La voy a La voy a Limpiar completamente Aquí tenemos El cilindro Está totalmente sucio Aquí tenemos la turbina La turbina tiene 4 aspas Que son estas Usualmente Usualmente estas aspas Se van desgastando Con el tiempo Si no se lubrican bien Se te gastan más rápido Pero estas aspas Se abren con el Se expanden Cuando entra el aire Para que corra bien La turbina Si no Si no las lubrican Se te van a gastar Más rápido Pero si las lubrican Les pueden durar Hasta años Y estoy hablando Para todos Las herramientas de aire Bueno Vamos a darle una limpiada De una vez Ya que la saque Y ahorita Regresamos Si tu tienes problemas Para sacar El engrane Lo que te recomiendo Es Que pongas el aire Conecta en la manguera Pongan el dedo aquí Pongan en la manguera Y el mismo aire No creo que haya necesidad De De aplanarle el gatillo Yo no se lo aplané Y solito Le va a aventar El engrane Y eso Te recomiendo Por si Lo tienes que hacer Igual que yo Bueno ya tenemos Todas nuestras piezas limpias Ahora si lo que vamos a hacer Vamos A ponerle Vamos a ponerlo Todo de regreso Ya tenemos como Se mueven esos engranes Que están allá dentro Lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Grasa Aquí tenemos la turbina Vamos a ponerle Las Las aspas para atrás De regreso Vamos a ponerle Esta pieza Tiene Ese pivotito Ahí Ese Ya se me cayó Una Vamos a ponérsela Si Si se les pierde Un aspa No van a poder No va a poder Trabajar bien O No va a poder Trabajar Entonces Que no se les pierda Ni una pieza Tiene que embonar Ese pivotito Aquí Ahí la tenemos ya Ahora si lo que vamos a hacer Vamos A introducirla Vamos a agarrarla Así Vamos a introducirla Ahora si entró Pero facilísimo Bueno Le voy a poner Grasa mecánica Lo mismo para esto Que le entre bien A los A los engranes Hay que asegurarse Que le entre muy bien A los engranes Porque son los que mueven Todo Adentro Y lo tenemos Una vez que ya terminamos Vamos a ponerla De regreso Aquí lo tenemos Vamos a darle Solamente Un llegue Para apretarla No tiene que ir Super apretada No la vayan A barrer Va a ser mucho Más fácil La próxima vez Darle Una buena Limpiada Antes de probarla Vamos a ponerle Lubricante Vamos a aplanar El gatillo Que se le vaya Y ahora si vamos a ponerle La manguera de aire Vamos a darle Una probada Ahí la tenemos Quedó Como nuevo Bueno amigos Yo nomás les iba a enseñar Como hacerle Un mantenimiento Ligero Pero se llevó El mantenimiento Completo Este ha sido el video Si te gusto este video Dale me gusta Suscríbete Y nos vemos En la que sigue Bueno ya tenemos Todas nuestras piezas limpias Ahora si lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Vamos a ponerlo todo De regreso Ya tenemos como Se mueven esos engranes Que están allá dentro Lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Grasa Aquí tenemos la turbina Vamos a ponerle Las Las aspas para atrás De regreso Vamos a ponerle Vamos a ponerle Esta pieza Tiene Ese pivotito ahí Ese Ya se me cayó Una Vamos a ponérsela Si se les pierde Un aspa No van a poder No va a poder Trabajar bien O no No va a poder trabajar Entonces Que no se les pierda Ni una pieza Tiene que embonar Ese pivotito Aquí Ahí la tenemos ya Ahora si lo que vamos a hacer Vamos a introducirla Vamos a agarrarla así Vamos a introducirla Ahora si entró Pero facilísimo Bueno Le voy a poner Grasa mecánica Lo mismo para esto Que le entre bien A los A los engranes Hay que asegurarse Que le entre muy bien A los engranes Porque son los que mueven Todo Adentro Y lo tenemos Una vez que ya terminamos Vamos a ponerla De regreso Aquí lo tenemos Vamos a darle Solamente Un llegue Para apretarla No tiene que ir Super apretada No la vayan a barrer Va a ser mucho más fácil La próxima vez Darle Una buena Limpiada Antes de probarla Vamos a ponerle Lubricante Vamos a planar El gatillo Que se le vaya Y ahora si Vamos a ponerle La manguera de aire Vamos a darle Una probada Ahí la tenemos Quedo Como nuevo Bueno amigos Yo nomás les iba a enseñar Como hacerle Un mantenimiento Ligero Pero se llevó El mantenimiento Completo Este ha sido el video Si te gusto este video Dale me gusta Suscríbete Y nos vemos En la que sigue Bueno Ya que la vayan a usar No se olviden De darle Una lubricadita Aquí